¡Gracias! 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 Gracias a todas las personas que vieron ¡Gracias por los movimientos! ¡Gracias! Bueno, esto que acabamos de escuchar Es una rueda que se llama El Maiz Y dedicada para cierta ingeniería de la Facultad de Medicina Y esta canción que vamos a tocar a continuación Esa se llama Después de mí Dedicada para la familia Para Jessica que me quieran abrir Para Marcela que le voy a pinchar A ver quiero vernos a todos brincando Para el Señor de la mente y la persona Y yo estoy muy bien como en el mundo Pero yo no quiero vivir como en el mundo Y yo no quiero vivir como en el mundo Y yo no quiero vivir como en el mundo Para Marcela que le voy a pinchar A ver quiero vernos a todos brincando Y yo no quiero vernos a todos brincando Con mi amor a mi amor Y yo no quiero vivir como en el mundo A los convince de regresa en tu lugar Y estoy muy bien o de una нравится En conmigo te bigas en los hijos en mi corazón Y yo estoy muy bien costsoda Yo te abrigo 1990 Uno deboldbe contigo pero tengo bañita Uno debo antes contigo días Yo te abrigo menos una vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!